Fue frustrado por las autoridades un intento de robo en el barrio primero de mayo. Según pudo conocer en las noticias, dos hombres llegaron en una motocicleta de color rojo hasta esta peluquería e intentaron robar a los propietarios de la misma, pero algunas personas se percataron de la situación y dieron aviso a las autoridades. Al sentirse acorralados, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, pero uno de ellos alcanzó a ser detenido por los uniformados de la policía, mientras que la otra persona que lo acompañaba en el robo se fugó del hecho. Esta motocicleta que aparece en las imágenes fue el vehículo que utilizaron estas personas para realizar este hecho delictivo. Las autoridades investigan este robo frustrado mientras buscan a la otra persona que alcanzó a huir del lugar.